Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar Vi en tu mano y la quiero agarrar Me quedé loca cuando yo te vi pasar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo alantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, buévatte, buévatte Likey